Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos hoy a un videíto más de Black Club Mobile en el cual por fin vamos a conseguir esos 2000 cristalitos disponibles y calentitos para lo que viene a ser sumonear en nuestros queridos banners. Gente, hoy terminamos con las misiones estas especiales de los 7 días, a pesar de que es el sexto día, mañana tendremos nuevas misiones, pero para conseguir la recompensa principal no es necesario completar todas las misiones, de hecho solo son necesarias completar las de los 6 primeros días. Sin embargo, evidentemente, las del día 7 también las tendréis aquí en el canal, porque evidentemente no nos hará falta para llegar a los 2000 cristales, porque ya los habremos conseguido, sin embargo, evidentemente nos darán recompensas y quizá alguna de ellas nos dé también tiradillas y cosas por el estilo. Con lo cual, ya sabéis que si os gusta todo el contenido que estoy subiendo de Black Club Mobile, no tenéis nada más que hacer que suscribiros al canal, si queréis compartir este vídeo con vuestros amigos se agradece muchísimo y sin más, sin más demora, vamos al lío y vamos a traducir, porque este vídeo yo creo que va a ser bastante cortito. Lo primero, esto es algo que habremos cumplido prácticamente todos, porque yo creo que, bueno, que nuestro problema a la hora de tirar es bastante serio y es tirar 50 veces a cualquier banner. Puede ser, o sea, cuenta literalmente todo, cuenta el banner de amigos, cuenta la single gratuita diaria, etcétera, etcétera, cuenta absolutamente todo, con lo cual ya os digo yo que nos hemos pasado. Ojalá me dijese aquí cuántas tiradas llevo ya, porque evidentemente 50 no llevo, básicamente porque tiré 10 multis al banner de los Seasonals, creo que llevo ya 9 a Fuego León y básicamente, pues evidentemente son 20 multis, lo cual es una auténtica barbaridad, que es un pity, es literalmente un pity. Pero bueno, ahí tenemos esas 5 gemitas, esas 5 gemitas, perdón, esas 5 potis de experiencia, que la verdad es que me vienen como, vamos, me vienen como anillo al dedo. Pasaríamos con la siguiente misión, que nos pide desmontar el equipo 3 veces. Ya os lo expliqué en un vídeo anterior, pero no me cuesta absolutamente nada ir a explicaros cómo se desmonta el equipo, para ello nos vamos a ir a la base y dentro de la base, hablando con Vanessa, podemos romper equipamiento. Esto es muy, 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 muy importante, luego vamos a poder craftearlo nosotros mismos, así que no es algo que podamos dejar de lado, la verdad. Así que venimos aquí, tiramos 3 equipamientos y ya estaría. Insisto, los ítems que vamos a tirar, los ítems que vamos a desechar, evidentemente nos vendrán bien de cara al futuro. Así que como estaréis viendo por aquí, pues bueno, desechamos esto y habríamos completado la misión. Pasaríamos con la siguiente misión, que es nada más y nada menos que luchar 10 veces en la arena. También muy, pero que muy sencillo, prácticamente 10 veces es haber estado, yo que sé, haber hecho los tutoriales, porque con 10 veces no sales de la primera liga. Pero bueno, aquí conseguimos la recompensa, que es bastante jugosa, ahí hay 200 de estamina, cosa que se agradece bastante. Y pasaríamos con la siguiente habilidad, con la siguiente, perdón, tiene que ver con las habilidades y me lío, con la siguiente misión, que tiene que ver con fortalecer habilidades. Y es que fortaleciendo 5 habilidades, completaremos esta misión. Recordad que para fortalecer habilidades, lo que tenemos que hacer es, desde el menú de nuestros magos, darle aquí al botoncito donde están las cartas y aquí podremos mejorar las habilidades de nuestros magos. Estos ítems son bastante exclusivos, los vamos a poder sacar, los vamos a poder conseguir de lo que serían las, sobre todo los, el evento este limitado, que son pisitos, que son pisos, de ahí vamos a poder conseguir bastantes, y también de algunos logros y misiones especiales. Así que, pues bueno, no es que sean especialmente abundantes este tipo de objetos, pero se pueden conseguir, y vamos, hay bastantes por ahí, vaya. Luego, finalmente, tendríamos dos últimas misiones, perdón, tres últimas misiones, la primera de ellas siendo comprar ítems en, básicamente, las tiendas de las ciudades. Recordad que para llegar a las tiendas de las ciudades, lo único que tenemos que hacer es, veniéndonos por aquí, vamos a salir al mundo exterior y desde ahí podemos acceder a cualquiera de las tiendas. ¿Cómo? Me preguntaréis. Pues muy sencillo, venimos aquí, le damos al botón del mundo para salir al exterior, que estábamos también, entre comillas, faseados, y una vez aquí, podemos ir a cualquiera de las tiendas, a la que, básicamente, queramos gastar. Yo en esta no la he desbloqueado aún, la desbloquearemos seguramente al terminar el capítulo número 3, y una vez desbloqueemos esta tienda, también podré gastarme estas moneditas. Pero ya os digo, podéis ir a cualquiera de las tiendas y canjear por cualquier ítem, ya sea por ítems de los especiales, es decir, de los que se canjean por monedas, o también ítems totalmente normales, que se canjean por oro, como comidas y cosas por el estilo. Así que, misión completada, pasaríamos con la siguiente, que es cocinar 10 veces, también muy sencilla, hablamos con Charmy, y tardamos muy, pero que muy poquito en cocinar, y finalmente, la última misión, nos pediría llegar al nivel de jugador 13. Esta me pone un poco triste, porque como estáis viendo por aquí, yo estoy al 12 y aún al 48% del nivel, pero bueno, yo creo que durante el día de hoy, con toda la estamina que tengo almacenada en cajitas, estoy seguro de que podré llegar al nivel 13, y así poder canjear esos 2.000 cristales, que evidentemente voy a estampar en cuanto los pille. Que de hecho, mucha gente me está diciendo, oye, ¿qué hace sin? Y si he sacado todo esto, o si he sacado no sé qué, ¿a qué le tiro? Gente, a lo que queráis. Esta versión es la japonesa, nos vamos a ir a la global en cuanto termine el mes, o sea, en cuanto salga la global, evidentemente, que no sabemos aún cuándo va a salir, pero nos vamos a ir a la global en cuanto salga, con lo cual, experimentad, sumonead, hacer gilipolleces, ponedos a jugar, disfrutad, de verdad, no hay que comerse tanto la cabeza. Así que nada más, yo me despido por aquí, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo, espero que os haya servido, y nos vemos en el próximo. ¡Chau, chau, chau!